Florero, una mujer florero. Así es. Así está moviendo. Venga, si quieres... ¡Aaaaaah! Te odiarán las plantas. Siempre ha sido así. Mi relación con ellas. ¿Qué has hecho? Estas son de verdad. ¡Oh, Epi! Estas se han mostrado tristes. Spotify. ¿Qué? 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 Claro, yo aquí con la tibisa... Que no, que no. No te estoy sacando. Que estás sacando la pantalla. Estoy sacando la pantalla. Ah.